Vamos a ver ClassDojo. ClassDojo es una herramienta muy buena para gamificar la actitud en clase y para comunicarse con las familias. Podemos optar por utilizar las dos opciones o por utilizar la primera, la gamificación de la actitud sin tener que comunicarnos. Pero vamos en este pequeño tutorial a ver las dos funciones para que veáis lo potente que es la herramienta. Cuando accedamos a ClassDojo.com tendremos que, en primer lugar, inscribirnos o registrarnos. Y cuando lo hacemos sí que nos diferencia si somos docentes, padres, estudiantes o líderes de escuela. En este caso, vamos, somos docentes y entonces nos registraremos con nuestro nombre de pedido, el correo electrónico y una contraseña. Daremos a continuar y en determinado momento sí que nos indicará qué centro educativo pertenecemos. Es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa se inscriban en el mismo centro. A veces, sin querer, ponemos, llamamos de distinta forma al centro y entonces nos estamos inscribiendo en distintos centros educativos. Es muy importante que todos os pongáis de acuerdo y que os inscribáis en, o que pongáis el nombre del que, por defecto, ya hay algún compañero dentro. Porque os permitirá que los alumnos que se han generado en unas aulas inferiores, cuando vayáis a meterlos, los reconozca y agregar a esos alumnos sea muy, muy sencillo. Por lo tanto, recordad que todos tenéis que estar en el mismo centro educativo. Bueno, yo en este caso no me voy a registrar porque ya voy a iniciar sesión. En este caso, como docente, voy a poner mi correo electrónico y mi contraseña. Si en algún momento me equivoco, me lo dice, pero recordad que si sucede que os equivocáis es que no recordéis la contraseña que tenéis, olvidaste la contraseña que prácticamente todos los servicios tienen esa función. Os restaurará la contraseña en un correo electrónico. Como veis, yo ya estoy inscrito a mi colegio y en este caso, mis compañeros, que ya somos 10 docentes en el centro, tendrán que poner colegio Marinos y Leora Salesianos. Aparecerá ya en el listado, seleccionarán y los distintos docentes del centro se irán agregando al mismo centro. Por lo tanto, la matriculación será mucho más sencilla. Aquí están las clases en las que actualmente, no las archivadas, porque puedo ver todas las archivadas, aquí están las clases en las que actualmente estoy trabajando. Podemos optar por hacer un aula clase y asignar todas las actitudes a los mismos alumnos, pero en distintas áreas. O en el caso que utilizo yo, yo lo que hago es tener al grupo asignado desde el área, desde la materia. De tal forma que trabajo distintas actitudes o habilidades, tanto positiva como de mejora, agrupándolas en la materia. En este caso, voy a crear una nueva clase para que lo veáis. Podéis seleccionar un pequeño avatar o el avatar que represente. En este caso voy a hacer una aula de lengua y el grado es sexto de primaria. Agrega una clase y me dice que vaya agregando los primeros alumnos. En este caso, pues tengo a Ramón y entonces me aparece en algún alumno que en algún nombre o apellido ya está en el aula, ya está en el centro y me dice que se le quiere agregar rápidamente. En este caso, no. Voy a hacer Ramón Jiménez y voy a registrarle. Siempre se registra con el nombre y apellidos. José Toledo, Andrea Pérez, si me equivoqué en algún momento luego lo podré rectificar. Luis Fernández, Isabel Gómez, Fermín. Y así iré agregando poco a poco los alumnos. Cuando tenga todos, los podré agregar. Y me dice que si quiere obtener las invitaciones para alumnos y familiares. Me imprimirá unos códigos que yo podré ya, y como estoy en el ClassDo yo en español, me los imprimirá en español para que los alumnos y padres tengan acceso. O podré, los voy a descargar, me los va a generar. Lo puedo descargar en el escritorio perfectamente y ya están las invitaciones hechas. Ya lo hago ya a la pantalla. Aquí, como veis, se pueden ir en cualquier momento a más alumnos o cuando vaya a la configuración podré editarlos. Por si hay algún fallo, por ejemplo, Andrea, o si hay algún fallo, ahora lo veremos. ¿Vale? Bueno, puedo agregar en cualquier momento a más alumnos. Y en este momento tengo que ver cómo se aparece. Si voy a la configuración de la clase, voy a ver cómo a los alumnos, cuando el hijo aún no le podré editar, y ya está en el aula, solo de lengua, y no hay ningún padre que no está vinculado con el perfil del padre. ¿Vale? Yo le voy a dar aquí. Antes de guardaros, si le damos a la imagen, os vais a fijar que le puedo cambiar el avatar, le puedo personalizar, no el que me haya puesto, o si he subido a fotografías o he creado un conjunto de fotografías que yo lo suelo hacer, pues es más fácil identificarlos. Normalmente los avatares de ClassDojo son pequeños mostritos, pero si os fijáis, tenemos a los alumnos que yo los he personalizado. Esta compañía, todavía no tengo la foto porque se acaba de incorporar y tiene esa imagen. De tal forma que a la hora de agregar una actitud o una habilidad, es mucho más rápido yendo a la cara. ¿Vale? Bueno, en este caso estaba en lengua, estaba configurando la clase, puedo configurar la clase. Si quiero cambiar el avatar o quiero cambiar la asignatura, puedo añadir a más estudiantes o editarlos, me pongo encima, en este caso a Andrea, y le guardo el cambio. ¿Vale? Puedo añadir a los padres, o voy a hacer las invitaciones personalizadas, o aquí puedo añadir las habilidades. Por defecto, estas son las positivas, estas son las habilidades positivas y no hay ninguna de mejora. Pero en determinado momento yo puedo editarlas cambiando el pequeño icono que acompaña, o cambiar la habilidad o cambiar la de peso. Esta vale el doble, si ayuda a los demás vale el doble. ¿Vale? Y siempre guardar dos puntos y las puedo crear, distintas, es creativo, en sus creaciones, ¿vale? Y se termina la doble puntuación, ¿vale? Las puedo ir personalizando o importarlas desde otras materias, ¿vale? Las puedo importar desde otras áreas, de tal forma que tanto las positivas como las negativas o las importo desde cualquier otra área, ¿vale? Esta es la demo, aquí viene por defecto, y estas son las que yo puedo exportar desde otras áreas, tengo creadas. En cualquier momento, esta la puedo eliminar, esta la puedo editar, la puedo eliminar, bueno. Veréis que aquí se editan las habilidades y luego los profesores, aquí son los profesores que puedo invitar. Solo puedo invitar a que sean coprofesores, algún profesor o compañero que esté en mi soft-centro. Bueno, pues nada. Esto en relación a la hora de crear una clase que ya hemos creado, se hace desde este botón de aquí, o poder editar la clase añadiendo a distintos alumnos. Manuel Viejo, ¿vale? Pues nuevo alumno, ¿vale? Esto en relación a la configuración. Puedo conectar a los padres, puedo conectar a estudiantes, sale la opción de un código QR, pero es bastante compleja si no tenemos dispositivos en las clases, puedo añadir a coprofesores, puedo reiniciar todas las burbujas, simplemente tendría que seleccionar a todos y podría reiniciar las burbujas. Yo al finalizar cada trimestre o bimestre pongo a cero las burbujas, o puedo configurar la pantalla diciendo el tamaño de las imágenes, si los quiero ordenar por apellidos, me facilitará un poquito la búsqueda del alumno porque están por orden alfabético, puedo que muestre las notificaciones de positivo si necesita mejorar, que reproduzca sonidos o no, y le podré decir que me ponga las burbujas combinadas, haciendo sumas de restas los puntos de positivo o negativo, que conviene las dos, los positivos y los que tenga, o los de no mostrar. Eso es interesante si trabajamos con la herramienta abierta para que los demás compañeros no vean cuántos puntos tiene su compañero y el profesor los va asignando, es interesante que ocultemos la función de cuántos positivos o negativos se tenga para que los demás no vean cómo van. Eso es la configuración de pantalla, así puedo cambiar el tamaño que se ve el alumno en relación al número de alumnos que tenga para que sea cómodo verlo desde pantalla. También puedo utilizar la función tablet, que es excelente la herramienta. Una vez que he configurado las clases, puedo ver los informes que tengan cada niño, los positivos y negativos que tengan, en el día de hoy, en el histórico, en todos los tiempos y me saldrán todos los positivos y por qué se los he dado, o todos los necesita mejorar y por qué se los he dado. En este caso, es más interesante que los ponga así, y la suma de toda la clase. Incluso puedo ver una hoja de cálculo para exportármelas y trabajarlas en offline. Dentro de la clase puedo hacer grupos, puedo crear un grupo de los elefantes. Puedo crear este grupo y decir que los elefantes lo forman estos tres alumnos, de tal forma que en determinado momento puedo asignar puntos a los equipos o puedo trabajar por función de equipos, que es bastante interesante. Y premiar al grupo, pues con los positivos solo se necesita mejorar, que crea conveniente. Una vez que tengo los alumnos, incluso tengo los grupos, que recordad que están aquí, las herramientas que normalmente se utiliza son las de aquí abajo. Si quiero añadir un punto a Manuel, ticaría y le diría que cuida el material. Por lo tanto, le asignaré un punto y escucharía el sonido. O a Isabel, que respeta al profesor. O a Andrea, que en este caso habla fuera de turno. Veis que no están apareciendo los positivos o negativos porque en la configuración de pantalla lo oculté. Aquí estarían todos, si son positivos, si son negativos y el por qué. Y aquí sería el sumatorio de toda la clase. Eso en relación a algo individual. Si lo quiero hacer por grupos, porque a estos tres compañeros les quiero dar un positivo, pues emitiría un comentario y que han entregado a la tarea y la han entregado muy bien. De eso es interesante que lo conozcamos. Así normalmente vamos a asignar positivos y negativos. Esa es la opción de seleccionar varios a la vez y luego tengo la opción de asignárselo a toda la clase. Están atentos todos y este ha sido para los siete alumnos de la clase. Otra función que tengo son las herramientas. El temporalizador. Quiero tener una cuenta de un temporalizador de 10 minutos. A ver si esto no funciona. A ver si salimos y es una función que hasta estos momentos está solo en la versión de tablet y que han implementado la versión web y os la recomiendo. Funciona bien. No sé por qué no funciona en estos momentos. Vamos a restaurar. Voy a utilizar la herramienta de temporizador de 10 minutos. ¿Veis? Entonces empezaría la cuenta regresiva y el tiempo que tiene. Estas funciones son muy, muy potentes y ahora que han implementado está muy bien. Al azar un alumno elegirá, eso si quiero preguntar a alguien, al azar, pues me sacará un alumno. También tengo la función de armar grupos. Digo que quiero generar grupos de tres en tres y automáticamente me genera los grupos. La opción de medidor de ruido se activó en micrófono. Lo que me está calculando es el medidor de ruido. Yo puedo hacerle más sensible o menos sensible. Y a la mínima, pues como medidor del volumen de la clase. Puedo crear unas instrucciones. Esto es una tarea de lengua. Tiene el primer paso. Paso es... Y redacto, ¿no? Voy redactando los casos y cuando le digo que me los proyectos me dice un poquito lo que tienen que hacer los alumnos y los pasos que tienen que seguir para que lo puedan ver, ¿no? También tengo la opción de un dos a todos. Puedo hacer una serie de preguntas que se proyecten en la clase o las puedo poner. También puedo hacer la opción de un mensaje para hoy, una música, elegir el tipo de música para que ya directamente se escuche y podamos trabajar en clase con unas medidorías más tranquilas o más activas. La asistencia. Puedo ver la asistencia, los que han asistido a clase o los que no han asistido. Si en este caso han asistido todos, puedo seleccionar a los que no vienen y asignar. De tal forma que además de la actitud estaría viendo también la asistencia. Al azar me saca un alumno y le genero una pregunta. Por lo tanto, le hiciera una pregunta. Puedo decir si participa así. Bueno, pues es un bando largo, ¿no? Si lo sabe, no lo sabe. En este caso, estas no están relacionadas por las preguntas. Lo podría buscar una habilidad configurada que diga, pues acierta las preguntas, no las acierta. Como lo veáis, el contador del tiempo lo que me permite es, así en pequeñito, contar el tiempo de forma regresiva o en formato cronómetro. Bueno, grandes ideas no sacan ni ideas de compañeros, de profesores. Cuentas para alumnos me genera el código para que los alumnos puedan vincularse. Y un banner me genera una pequeña frase que arriba es, educar es bello, aprender más. Y entonces me la colocaría ahí arriba, sin problema, la podría editar. Y por último, pantalla completa me permite poner toda la pantalla. Y ya para finalizar está el histórico de todo lo que se ha hecho en esta clase. Le puedo poner mensajes, que sería la herramienta de comunicación. Yo puedo poner un mensaje a Luis o añadir una foto en la que aparezca Luis o un trabajo de Luis y los padres lo verían, Luis y sus padres lo verían con los mensajes que yo pongo a toda la clase o que voy poniendo a determinado alumno, a determinado alumno para que todos lo vean. Es una herramienta, es la del histórico y los mensajes es la herramienta de comunicación con las familias y lo podemos ver útil si realmente lo necesitamos. Os recomiendo el uso de ClassDojo para gamificar un poquito la actitud y ver qué motivados están los alumnos a la hora de trabajar porque están aprendiendo y jugando. Gracias.